Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos culés. Neymar, Neymar está muy triste, pero sobre todo muy cabreado por la situación, por la lesión, con algunos compañeros, con el jeque que ya no se aguantan, pero sobre todo por la decisión que tomó de ir al PSG. Sin embargo, Neymar en el fondo está muy tranquilo. Sabe que va a regresar este año al Barça y que va a estar con su hermano Messi y compañía. Hace muy poco, y según afirma un medio parisino de prestigio, Neymar ha confesado a su amigo Kylian Mbappé que va a jugar con Messi y Dembélé este mismo año y que está muy ilusionado de cara a la próxima temporada por su vuelta al Barcelona. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.